Job. El libro de Job muestra que lo malo puede suceder a cualquiera, pero si seguimos con Dios en los insabores y en los tiempos de sufrimiento, Dios nos recompensará al final. Había en la tierra de Uz un varón de nombre Job, y ese varón era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él tenía siete hijos y tres hijas, los cuales amaba, y por quienes ofrecía continuamente sacrificios a Dios. Job era un hombre rico con tres mil camellos, siete mil ovejas y quinientas yuntas de bueyes. Era el más grande de todos los hombres del oriente. Un día el diablo, Satanás, llegó a Dios después de merodear la tierra. Dios le dijo, ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Es intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás dijo, Job solo te sirve para tener todas las bendiciones que le das. Si le quitaras todas sus bendiciones, él te maldeciría. Satanás creía que Dios no puede confiar en el hombre para amarlo y para servirle solo porque es Dios. Quería probar que el hombre solamente sirve a Dios cuando es bendecido. Dios le dio permiso al diablo para probar a Job. Satanás no podía matar a Job, pero podía destruir todo lo demás. En un solo día, Satanás mató a todos los hijos de Job y le quitó todo lo que Job tenía. Pero Job no pecó ni culpó a Dios. Dijo Job, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Al ver que Job todavía amaba a Dios, Satanás pidió permiso para dañar su cuerpo. Satanás hizo salir úlceras sobre todo su cuerpo. Tanto le dolía en que Job se sentó en cenizas. Su esposa le dijo, ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le dijo, ¿Hablas como las mujeres necias? ¿Hemos de recibir los buenos tiempos de Dios y no los malos? Job tenía tres amigos que llegaron a consolarlo. Al llegar, se sentaron con él durante siete días sin hablar, viendo que estaba en gran dolor. Los amigos de Job creían que todo sufrimiento es una forma de castigo y que solamente los malos sufren. Por lo tanto, los amigos de Job pensaban que había hecho algo muy malo porque su sufrimiento era tan intenso. En vez de consolarlo, lo acusaron de haber hecho el mal. Elifaz Temanita dijo, ¿Qué inocente se ha perdido? El que siembra injuria, segará lo mismo. Por tanto, no menosprecies la corrección de Dios. Job dijo, Yo soy justo. No hay injusticia en mí. Bildad Zuita dijo, Si fueras justo, Dios no te haría esto. Y Zophar, naamatita, dijo, El pecador sufre. La tierra se levantará contra él. Esto es lo que recibe el hombre malvado. Dios debería haberte castigado más. Entre más Job afirmaba su justicia, más le culpaban sus amigos. Seguían acusándole de más y más maldad. Dios mío, ¿Por qué me suceden estas cosas? Dijo Job. ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Job les dijo a sus tres amigos, Habláis tonterías. Los buenos a veces sufren, mientras que los malos a veces prosperan. Así que el sufrimiento del bueno no puede ser castigo por el pecado. Tened compasión de mí, mis amigos. ¿Por qué me perseguís como Dios? Por fin los tres amigos dejaron de discutir con Job, porque vieron que era justo a sus propios ojos. Luego opinó Elihu, un joven que observaba el debate. Dijo, Yo no he dicho nada porque soy joven. Pero no solamente los grandes son sabios, ni solamente los ancianos comprenden la justicia. Voy a hablar entonces. Job, tú has dicho que Dios te está castigando injustamente. Pero ¿quién le puede decir a Dios, Has hecho mal? He aquí, Dios es grande, y nosotros no lo conocemos. ¿Por qué, pues, hablas contra Él? El sufrimiento podría ser para disciplinar o para alguna otra razón, ya que Dios nunca será injusto ni malo. Más bien, Él hace grandes cosas que no podemos comprender. Él manda a los animales y al clima. Hace llover y nevar. Nosotros simplemente no sabemos nada acerca de ninguna cosa. ¿Por qué hablas como si supieras? Luego Dios apareció en un torbellino para hacerle preguntas a Job. ¿Por qué hablas de cosas de que no sabes nada? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Podrás enviar tú los relámpagos para que te digan, ¡Henos aquí! ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? He aquí ahora, behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. Dobla su cola como un cedro. Sus huesos son fuertes como bronce. Sus miembros como barras de hierro. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante? Job no pudo contestar ninguna pregunta de Dios. Se dio cuenta que había sido presumido en su sufrimiento. Carecía de humildad y de dependencia de Dios. Job dijo, Lo siento, yo no tenía derecho de hablar de cosas que jamás podré entender. Después, Dios le dijo a los tres amigos de Job que ofrecieran sacrificios y que pidieran que Job orara por ellos, porque habían hablado contra Dios y contra Job. Dios bendijo a Job más que antes. Le dio el mismo número de hijos y dos veces las riquezas. Después de esto, Job vivió otros 140 años con sus hijos y sus nietos. El sufrimiento es parte de este mundo causado por el diablo. No podemos decir que el sufrimiento es causado por el pecado, porque no entendemos por qué una persona sufre y otra no. No podemos evitar el sufrimiento. Debemos decidir cómo hacer frente a él y qué uso haremos de él. Job salió de su sufrimiento con una fe más profunda en Dios. Se hizo menos santurrón y obtuvo una humilde dependencia que antes no tenía. Dios controla el mundo y el hombre debe confiar en él para ser siempre lo mejor, porque Dios nos ama y cuida de nosotros. El libro de Salmos Una colección de oraciones y de cantos Salmos 95 Venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, salmos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmos es una colección de cantos y de oraciones. Muchos fueron escritos por el Rey David. Algunos fueron escritos por Moisés, por Asaf y por otros autores. Esta colección de 150 cantos nos ayuda a dominar nuestras emociones, diciéndonos que el amor de Dios responde a toda necesidad. Salmos 23 El amoroso cuidado de Dios siempre estará contigo. Dios es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios moraré por largos días. Salmo 18 El Dios Todopoderoso estará conmigo. Te amo, oh Dios, fortaleza mía. Dios es mi roca, mi castillo y mi libertador. En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Dios, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Salmo 1 Dios bendice a los que le dedican su tiempo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en esta ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio. Dios conoce el camino de los justos. Salmo 8 La grandeza de Dios se ve claramente en la naturaleza. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo que pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 19 El poder de Dios se ve claramente en la naturaleza y en su palabra. La ley de Dios es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos que alegra el corazón. El precepto de Dios es puro que alumbra los ojos y es todo justo. El temor de Dios es limpio que permanece para siempre. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y el panal. Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Salmo 27 Dios, solo Dios, da la verdadera seguridad. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para devorarme, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido a Dios, que esté yo en su casa todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo, porque Él me protegerá en su casa en el día del mal. Enséñame, oh Dios, tu camino y guíeme por senda de rectitud. Aguarda a Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Dios. Salmo 34 Confía en Dios en los tiempos difíciles. Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Dios vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Venid, hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 37 Dios estará contigo en las pruebas, en la vida y en la eternidad. Dios se fija en lo que hace el hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo el justo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Salmo 90 La grandeza de Dios puede ayudar al hombre débil. Señor, Tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 119 La palabra de Dios alumbrará nuestro camino. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos siempre están conmigo y me hacen más sabio que mis enemigos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu palabra está en mi mente. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus leyes. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la mía a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará a mi camino. Salmo 121 Dios es nuestra ayuda ahora y siempre. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dejará resbalar a tu pie, ni se dormirá el que te guarda. Dios es tu guardador. Dios es tu sombra, para que el sol no te fatigue de día ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 127 El edificador de nuestros hogares debe de ser Dios. Cuando crece una familia, necesita a Dios para edificarla. Si Dios no está con una ciudad, la guardia no le da protección. Si Dios no está con la gente, es inútil madrugar, desvelarse y comer el pan del trabajo duro. A su amado dará Dios el sueño y la paz. Herencia de Dios son los hijos y recompensa un bebé. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Proverbios Proverbios es un libro lleno de sentido común. Este libro nos guía en todo aspecto de la vida, expresa la sabiduría en frases cortas. Uno puede conseguir la sabiduría de la manera fácil leyendo proverbios o de la manera difícil cometiendo errores. No hagas la vida más difícil que lo necesario. Lee lentamente los proverbios uno por uno prestando atención a cada uno. Acerca de la sabiduría El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo sabiduría soy mejor que las joyas y nada terrenal se compara conmigo. Por mí reinan los reyes y juzgan los príncipes. Yo estaba con Dios en el principio antes de sus obras antiguas, antes de la tierra, cuando aún no había abismos ni fuentes en las aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo, sabiduría, fui engendrada. Cuando Dios estableció los cielos, trazaba el círculo sobre la faz del abismo, afirmaba los cielos, ponía límites al mar y establecía los fundamentos de la tierra. Allí estaba yo ordenándolo todo y yo era su delicia de día en día. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por la sabiduría se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Acerca de cómo tratar con los insensatos No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca Corrige al sabio y te amará Proverbios 13 20 El que anda con sabio sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado Acerca de Dios obrando en nuestras vidas Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él te ayudará a lograr tus metas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos El corazón del hombre piensa su camino mas Jehová endereza sus pasos No te jactes del día de mañana porque no sabes qué pasará Acerca de la disciplina No menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere Guarda hijo mío las reglas de tu padre y no ignores las palabras de tu madre Guárdala siempre en tus pensamientos Cuando caminas te guiarán Cuando duermes te guardarán cuando despiertes hablarán contigo porque las reglas son una lámpara para guiarte sus palabras luz y su instrucción el camino de vida El hijo sabio recibe el consejo del padre mas el insensato no escucha las reprensiones El que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama lo corrige Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él La disciplina y la corrección dan sabiduría mas el niño consentido avergonzará a su madre Acerca de la justicia La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Lo que el impío teme eso le vendrá pero a los justos les será dado lo que desean Como pasa el torbellino así el malo no permanece mas el justo permanece para siempre En el bien de los justos la ciudad se alegra mas cuando los impíos perecen hay fiesta Tarde o temprano el malo será castigado mas la descendencia de los justos será librada El impío es enredado en su hablar pecaminoso mas el justo escapará a la tribulación La justicia bendice a la nación mas el pecado es afrenta de cualquier pueblo Camina en su integridad el justo sus hijos son dichosos Huye el impío sin que nadie lo persiga mas el justo será confiado como un león Acerca de tus hechos El que tarda en airarse es grande de entendimiento mas el que es impaciente de espíritu es necio Aún el muchacho es conocido por sus hechos y su conducta es limpia y recta Todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Dios conoce los corazones Mejor el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama que la plata y el oro Ten tu pie de la casa de tu vecino No sea que fastidiado de ti te aborrezca Como ciudad derribada y sin muro es el hombre sin dominio propio El que se mete en los problemas ajenos es como el que toma al perro por las orejas Hierro con hierro se afila y así el amigo aguza al amigo Acerca del gozo El corazón alegre es buen remedio mas el espíritu triste seca los huesos La sonrisa alegra el corazón y las buenas noticias te consuelan Acerca del amor y de la bondad Nunca se aparten de ti la bondad y la verdad Escríbelas sobre tu corazón para hallar gracia ante Dios y ante el hombre No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo No digas a tu prójimo Anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti No tengas pleito con nadie sin razón si no te ha hecho agravio Si tu enemigo tiene hambre dale de comer pan y si tienes sed dale de beber agua y Dios te lo pagará Acerca del orgullo La soberbia lleva a la vergüenza y la deshonra mas con los humildes está la sabiduría Antes del quebrantamiento es la soberbia y una actitud jactanciosa causa la caída Riquezas honra y vida son la recompensa por la humildad y el temor de Jehová Que te alabe otro y no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos Acerca de la bebida fuerte Para quien es el hay quien tiene dolores quien tiene pleitos quien tiene quejas quien no se acuerda de como se lastimó quien trae rojos los ojos Los que se detienen mucho en el vino los que van buscando la mistura No mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa Se entra suavemente mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor acerca de ricos y de pobres acerca de ricos y de pobres y con las primicias de todos tus frutos Así serán llenas tus casas con abundancia y tus mesas rebosando de comida El generoso prosperará y el que da recibirá El que confía en sus riquezas caerá mas los justos reverdecerán como ramas El que da al pobre da a Dios y el bien que ha hecho se lo pagará a Dios Conoce al justo la causa de los pobres mas al impío no le importa Dios mío no me des pobreza ni riquezas aliméntame del pan necesario para que no me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Dios? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios acerca del trabajo Ve a la hormiga oh perezoso mira sus caminos y sé sabio No teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y la recoge en el tiempo de la siega Perezoso ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo Así vendrá tu pobreza como si fueras robado por un hombre armado Acerca del hablar El testigo verdadero libra las almas mas el engañoso hablará mentiras La blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor Panal de miel son los dichos suaves dulzura para el alma y medicina para los huesos El que ahorra sus palabras tiene sabiduría y de espíritu prudente es el hombre entendido Aun el necio cuando calla es contado por sabio Cuando cierra sus labios lo tienen por inteligente El que anda en chismes descubre secretos No te entremetas pues con un hablador Acerca de las mujeres Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón La mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Vale mucho más que las piedras preciosas El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias Le da ella bien y no mal todos los días de su vida Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso Fuerza y honor son su vestidura y se ríe del futuro Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua Considera los caminos de su casa y no es perezosa Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada Su marido también la alaba diciendo Muchas mujeres hicieron el bien mas tu sobrepasas a todas Engañosa es la gracia y vana la hermosura La mujer que teme a Jehová esa será alabada Eclesiastes El hombre más sabio de todos el rey Salomón comenzó este libro preguntando ¿Cuál es el significado de la vida? Al principio pareció que todo es sin valor vanidad ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? El libro de Salomón muestra cómo encontró la respuesta Yo Salomón observé que la naturaleza es cíclica El viento circula del sur al norte y vuelve otra vez Todos los ríos van al mar pero el mar no se llena Las aguas regresan a los ríos Lo que se ha hecho se hará nuevamente No hay nada nuevo debajo del sol Decimos Mira esto es nuevo pero nos enteramos de que se había hecho años atrás No recordamos lo hecho antes de nosotros Aprende a vivir adentro del sistema de Dios Hay un tiempo para toda cosa y para cada propósito Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar Tiempo de ganar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz Tiempo de paz Tiempo de guerra Tiempo de paz No somos mejores que los animales Hasta un perro vivo es mejor que un león muerto Tiempo de muerte Ya que estás vivo regocíjate Come con alegría El trabajo que haces hazlo según tus fuerzas Sé contento en las cosas que haces La muerte puede llegar inesperadamente Ninguno sabe cuándo llegará su hora Siendo rey en Jerusalén traté de saber cuánto gozo me daría la sabiduría Encontré que con mucha sabiduría viene mucho dolor porque el sabio conoce más peligros Luego traté de encontrar el gozo por medio del placer pero pronto resultó vano porque el placer no logra nada Después intenté encontrar el gozo por medio de la construcción casas y viñas y jardines y parques Conseguí sirvientes y oro y riquezas sin medida pero eso también era vanidad Porque cuando ya no esté yo todas estas cosas irán a otra persona y quién sabe cómo las va a usar y un hombre solo no tiene con quién compartirlo Mejores son dos que uno porque si uno cae el otro lo puede levantar Dos son más capaces de defenderse y tres son más fuertes todavía disfruta tus amistades Si un hombre es perezoso su techo se le cae y entra la lluvia Y vi que no siempre los veloces ganan la carrera ni los fuertes la guerra ni los sabios el pan más bien tiempo y ocasión acontecen a todos Hay algunas cosas que no podemos controlar La sabiduría como una herencia es buena porque protege y extiende la vida de los sabios Un joven pobre pero sabio es mejor que un rey viejo y necio que no sabe recibir consejos Quien ama la plata no quedará satisfecho por la plata nunca habrá suficiente En los buenos tiempos sé feliz En los malos tiempos recuerde que Dios ha hecho a ambos para que el hombre no sepa el futuro ya que nadie sabe el futuro ¿Quién sabe lo que está por venir? Disfruta tu tiempo en la tierra Cuando el crimen no es castigado pronto el hombre se anima a hacer el mal Pero aunque un pecador haga mucho mal y viva por largo tiempo yo sé que no le irá bien porque no teme a Dios A veces sucede que los justos sufren y los malos prosperan Tampoco importa eso porque los justos están al cuidado de Dios La sabiduría es mejor que la fuerza pero muchas veces la sabiduría es menospreciada Las palabras del sabio dichas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios Guarda tus pensamientos cuando entras en la casa de Dios Es mejor escuchar y aprender que ofrecer el sacrificio de necios que no saben que hacen mal No hables con Dios sin pensar porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra por tanto sean pocas tus palabras Cuando a Dios haces voto guárdalo mejor es que no prometas que prometer y no cumplir Honra a Dios sabe que te ama pero respeta su poder no lo enojes no le complacen los necios Regocíjate en tu juventud y diviértete pero recuerda Dios te juzgará en todas las cosas así que aleja la tristeza de tu mente y la maldad de tus pensamientos Acuérdate de tu creador en tu juventud sírvelo antes que te envejezcas y mueras Yo Salomón procuré estar contento debajo del sol utilizando solo las cosas terrenales y mis propias ideas experimenté todo hallé la vida sin Dios cansada y decepcionante Esta es mi conclusión el significado de la vida teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala Cantar de los Cantares El Cantar de los Cantares es una obra en tres actos sobre cómo tomar decisiones especialmente cómo elegir a la pareja hablan tres personas Yo soy el Rey Salomón le llamo a la doncella solamita amiga mía o mi amor Yo soy una hermosa doncella solamita Yo ya amo a un pastor y le llamo amado mío Yo soy el pastor le llamo a la doncella solamita mi hermana mi esposa Somos doncellas de Salomón las hijas de Jerusalén tratamos de convencer a la solamita a ser la esposa de Salomón elogiando su belleza y contándole de las muchas joyas y riquezas que recibirá En las montañas de Israel el Rey Salomón se encuentra con una hermosa doncella solamita y la quiere por esposa pero ella está enamorada de un pastor guapo y piensa en él constantemente ella está vacilando entre las riquezas ofrecidas por Salomón y el amor que tiene para el pastor el Rey el Rey me ha metido en sus cámaras nos regocijamos en ti con razón la gente te ama no reparéis en que soy morena por tanto sol mis hermanos me hicieron guardar las viñas y no he guardado mi propia viña a mí misma ¿a dónde habrá llevado mi pastor sus rabaños? para mí amiga mía eres como mi yegua entre los carros del faraón qué hermosa eres amiga mía qué bella eres tus ojos son como palomas mi amado es hermoso y dulce nuestro lecho es el verde césped de los campos las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipres los artesonados yo soy la rosa de Saron el lirio de los valles como el lirio entre los espinos así es mi amiga entre las doncellas como un manzano en el bosque así es mi amado entre los jóvenes me deleito mucho en él su bandera sobre mí es amor mira estoy enferma de amor por él os ruego hijas de Jerusalén no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera mi amado me dijo ven conmigo y trabajaremos juntos déjame oír tu dulce voz mi amado es mío y yo soy ya esa noche en un sueño busqué al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé les pregunté a los guardas de la ciudad si lo habían visto al encontrarlo lo así y no lo dejé ir hasta que lo había llevado a la casa de mi madre os ruego hijas de Jerusalén no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera salomón la traía de regreso a Jerusalén en su caroza con 60 hombres fuertes alrededor sus columnas son de plata y su respaldo de oro qué hermosa eres amiga mía qué hermosa eres tus ojos son como palomas detrás de tu velo tus cabellos son como una manada de cabras negras bajando la ladera del monte de Galad tus labios son como hilo de grana espera hasta la noche me iré al monte de la mirra mi amado me llamó diciendo toda tú eres hermosa amiga mía eres perfecta ven conmigo desde el Libano mi hermana mi esposa has apresado mi corazón con una de tus miradas miel y leche hay debajo de tu lengua eres pura un huerto cerrado una fuente sellada eres como un pozo de agua dulce para mí soñé que mi amado tocó a la puerta diciendo ábreme hermana mía amiga mía perfecta mía pero acababa de haberme desvestido y de haberme lavado los pies para qué levantarme mi amado metió la mano por la ventanilla yo la vi y mi corazón se conmovió por él me levanté y abrí la puerta pero se había ido lo busqué pero esta vez estaba demasiado lejos no lo hallé yo llamé y no me respondió os ruego ías de Jerusalén si halláis a mi amado decidle que estoy enferma de amor ¿qué es tan especial de tu amado para que lo busques? mi amado es señalado entre diez mil su cabeza es como oro finísimo su cabello es negro y él es alto como los cedros de Líbano todo él es codiciable tal es mi amado tal es mi amigo ¿a dónde se ha ido tu amado? nos gustaría conocerlo también él ha bajado a su huerto yo soy de mi amado y mi amado es mío él apacienta su rebaño entre los lirios eres tan hermosa como Jerusalén amiga mía y tus ojos me vencen tu cabello es como manada de cabras caminando por el monte de Galahad tus dientes son tan blancos como un rebaño de ovejas recién bañadas tengo sesenta reinas ochenta concubinas y doncellas sin número pero tú eres muy especial la más escogida las que te ven te llaman bienaventurada bajé al huerto para ver si brotaban las vides antes que lo supiera el rey me tomó en sus brazos que hermosa eres amada mía tú eres totalmente encantadora tus pies tu cintura tu cuello tus ojos tu ombligo hasta tu cabello me cautiva tu paladar es como el buen vino se entra a mi amado suavemente yo soy de mi amado y su deseo es para mí ven amado mío salgamos al campo veamos si brotan las vides si han florecido ahí te daré mis amores eres como un hermano para mí te hallaré y te llevaré a la casa de mi madre os reo hijas de Jerusalén no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera a lo largo del cantar de los cantares un tema se repite no obligues al amor que decidas por ti mismo que tomes tiempo de pensarlo el amor nunca debe ser forzado debemos dejarlo crecer naturalmente las hijas de Jerusalén intentaban convencer a la doncella su lamita de algo que no sentía pero ella reconoció el peligro de lo que querían hacer aunque la deslumbraban con las riquezas de la corte de Salomón ella insistía que no forzaran las cosas ella fue lo suficientemente sabía para saber que necesitaba tiempo para juzgar entre los dos hombres siendo un hombre de honor Salomón le permite irse a la doncella su lamita y ella regresa al desierto ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor duros como el infierno los celos el amor es como llama de fuego las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos el amor no se puede comprar la doncella su lamita ha pasado la prueba ha tomado la mejor opción para ella ahora se le pide que dé consejos a los padres y a las jóvenes si la joven es un muro muestra dominio propio se le puede dar más libertad si ella es una puerta le cuesta decir que no debe ser vigilada más de cerca por sus padres yo soy muro una mujer madura yo estoy a cargo de mí misma la doncella era inusual porque le dijo no a un rey se dio cuenta que amaba al pastor e iba con entusiasmo a él ella reconoció el amor verdadero este libro ayuda a los jóvenes en su búsqueda de una pareja demuestra por qué es importante tomar el tiempo para entender tus sentimientos y no precipitarse en el amor isaías el libro de isaías nos enseña que cuando dios quiere que se haga algo nuestra respuesta debe ser eme aquí envíame a mí isaías vivió durante los reinados de usías jotam acas y ezequías reyes de judá isaías 6 5 un día cuando todavía era joven isaías tuvo una visión de dios sentado en un trono rodeado de sus ángeles isaías dijo hay de mí que soy un hombre pecador no soy digno de ver a dios en su visión uno de los ángeles voló a isaías y le tocó la boca con un carbón encendido del altar y dijo he aquí que esto tocó tus labios y son quitados tus pecados tus pecados te son perdonados entonces isaías escuchó la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros isaías dijo eme aquí envíame a mí isaías fue llamado a una vida de servicio importante para dios era un gran profeta que predicó la palabra de dios y sirvió de consejero a los reyes durante muchos años dios le daba un mensaje a isaías y éste contaba el mensaje de dios al pueblo durante el reinado del rey esequías el rey asirio senaquerib hizo guerra contra judá tomó todas las otras ciudades pero cuando había rodeado a jerusalén el rey esequías se humilló ante dios y pidió consejo de isaías dios envió a un ángel y mató a 185 mil asirios durante la noche y senaquerib regresó huyendo a siria después que esequías murió los siguientes reyes desviaron al país del camino de dios dios le dijo a isaías que profetizara al pueblo de judá sobre lo mucho que había pecado isaías 1 3 dijo dios escucha o pueblo de israel el buey conoce a su dueño y el asno a su amo pero tú no me conoces me ofreces holocaustos que detesto porque maltratas a los pobres y a los huérfanos isaías 1 15 dijo dios no oiré tus oraciones porque tus manos están llenas de sangre eres orgulloso y te humillaré isaías 3 16 tus líderes no esconden sus pecados tus mujeres muestran su belleza y sus joyas y tus hombres están llenos de avaricia de arrogancia y de embriagueces isaías 1 9 derriba tus ídolos abandona el mal y haz el bien porque a juzgarte he venido si no dejo sobrevivir a unos cuantos serás destruidos como sodoma y gomorra isaías 5 13 por tanto mi pueblo fue llevado cautivo por su falta de conocimiento dios comparó las naciones de israel y de judá con una viña dios plantó su viña en muy buena tierra y cuidó muy bien de ella esperaba tener buenas uvas pero solamente produjo malas al fin dijo que más podría yo hacer por mi viña así que voy a derribar su muro será pisoteada y desbastada dios buscaba la justicia pero encontró el derramamiento de sangre dio entonces mucha aflicción a los malos isaías 5 20 hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas hay de los sabios en sus propios ojos que le quitan la justicia al justo isaías 1 18 venid y estemos a cuenta dijo dios si vuestros pecados fueren como la grana serán blancos como la nieve si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana isaías 55 8 al 9 dijo dios porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos al igual que otros profetas isaías profetizó contra países extranjeros así como contra su propio país judá en isaías 13 y 14 dios dice lo que pasará con babilonia en el día del señor una frase que significa un día de juicio poder o destrucción los medos conquistarán a babilonia nunca será reconstruida ni habitada sólo fieras de desierto vivirán allí lechuzas avestruces y chacales el rey de babilonia ni siquiera tendrá tumba cuando isaía hizo esta profecía babilonia era la ciudad más grande del mundo la historia cuenta que los medos la conquistaron en una noche ahora sólo animales salvajes viven en sus ruinas alejandro magno y sadán josey tratan de reconstruirla pero dios dijo que jamás volvería a ser habitada y cuando dios habla sucede lo que él dice profecías de isaías sobre jesús al igual al igual al igual otros profetas isaías habló acerca del mesías que había de venir el libro de isaías contiene secciones largas que cuentan sobre el mesías el cristo y su reino venidero como sabes cuando isaía está profetizando sobre judá o sobre cristo una manera es buscar en el nuevo testamento una profecía y volver al antiguo a leerlo en hechos 2 16 pedro dijo esto es lo dicho por joel los últimos días volviendo a joel daniel isaías y miqueas encontrarás los últimos días los postreros días aquel día hoy y expresiones similares todo eso se refiere a la edad en que ahora vivimos el libro de hebreos dice que en estos postreros días cristo nos ha hablado otra palabra clave es monte las ciudades capitales muchas veces eran fortificadas y construidas sobre montes y colinas así que monte a menudo se refiere al gobierno el gobierno de dios es llamado el monte de dios aquí hay algunas de las profecías de isaías todas cumplidas por jesús y su iglesia isaías 2 en los últimos días el monte de dios será el más grande de todos los montes toda otra nación vendrá a él dios nos enseñará sobre sus caminos dios y su dios y su dios de paz isaías 7 14 el señor mismo os dará señal y aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre en manuel lo cual significa dios con nosotros isaías admirable consejero dios fuerte padre eterno y príncipe de la paz isaías 11 2 y reposará sobre él el espíritu de dios su deleite será en el servir a dios isaías 53 3 al 5 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores herido fue por nuestros pecados dios puso nuestros pecados sobre él isaías vio lo mal que es la vida cuando el rey y su pueblo ni aman ni obedecen a dios el mensaje de isaías era que dios levantaría a un rey que reinaría en obediencia a todas las leyes de dios sería buena la vida para los de este reino este nuevo rey el mesías había de establecer un glorioso reino que tuviera gozo y paz y que no tuviera fin los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite isaías 9 7 jeremías los primeros 40 años jeremías 1 al 17 yo soy jeremías hijo de ilcías el sacerdote la palabra de dios vino a mí en los días de josías rey de judá los acontecimientos en mi libro no están escritos en orden dijo dios antes que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieras te di un trabajo especial para hacer te he puesto por profeta a las naciones yo dije oh señor dios no sé hablar soy solamente un niño dijo dios no tengas miedo de la gente porque estoy contigo para librarte entonces dios tocó mi boca y me dijo ya está he puesto mis palabras en tu boca mira yo te he puesto sobre las naciones para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar entonces dios vino a mí por segunda vez esta vez me mostró una olla enorme que hervía que veía desde el norte dijo dios del norte el desastre vendrá sobre esta tierra estoy por convocar a todos los reinos del norte para que ataquen a jerusalén y a las ciudades de judá porque el pueblo ha adorado a ídolos y ha hecho maldad prepárate entonces levántate y habla lo que te diré te he hecho jeremías una ciudad fortificada una columna de hierro contra esta tierra y sus gobernantes sus sacerdotes y su pueblo dijo dios ha seguido por el desierto yo te he traído a esta tierra yo te he protegido de los demás sin embargo al llegar aquí has hecho inmunda mi tierra mira las otras naciones adoran a dioses que no tienen poder pero ellos no han dejado esos dioses como tú me has dejado a mí mi pueblo ha cometido dos males a mí me ha dejado una fuente de agua de que beber la nación de israel fue llevada cautiva como el ladrón se avergüenza al ser agarrado así se avergonzó israel porque llamó dios a una piedra vosotros de judá visteis lo que le pasó a israel pero aún adorabais los ídolos no invocáis mi nombre hasta que estáis en apuros así que ya no os ayudaré llamar a vuestros dioses de madera y de piedra a ver si os podrán salvar luego dios me dijo que comprara un cinturón de lino lo hice y lo llevaba en la cintura me dijo que fuera al río eufrates a enterrarlo en la grieta de una peña muchos días después dios me dijo que lo sacara de nuevo lo hice y estaba arruinado dijo dios de la misma diciendo paz paz yo era el único que predicaba condenación y destrucción así que nadie me prestaba atención excepto para querer matarme por 40 años durante los reinados de los últimos cinco reyes de judá yo advertía sobre el desastre venidero implorando al pueblo que volviera a dios como no quisieron oír dios me mandó que siguiera profetizando la destrucción de jerusalén clamé a dios diciendo dios mío por favor acuérdate de mí no me destruyas mientras que muestras paciencia con los que me persiguen he sufrido por ti soy un marginado de la sociedad porque siempre tengo dolores serás como un arroyo que no tiene agua dios me dijo jeremías voy a ponerte por muro de bronce pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy ni que tuviera hijos por el gran desastre que venía a la tierra en el que muchos morirían me dijo que no fuera a ningún funeral porque dios ya no tenía piedad de los impíos y que no fuera a bodas porque no habría gozo en la vida de ellos dijo dios maldito el hombre que confía en otro hombre y deja a dios pero bendecido el hombre que confía en el señor porque él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto al río sus hojas se mantendrán verdes y no se preocupará cuando no hay lluvia ni cesará de dar fruto dios controla las naciones jeremías 18 al 36 luego dijo dios ve a la casa de un alfarero y allí hablaré contigo fui pues a la casa del alfarero y vi que hacía un vaso usando una rueda cuando el vaso no salía perfecto en la mano del alfarero tenía que rehacerlo en vaso de otro tipo dijo dios yo hago con las naciones lo que hace este alfarero a un vaso una nación es como el barro en mis manos quizás decida romperlo destruirlo o rehacerlo si edifico una nación y su pueblo recurre al mal dejaré de bendecirlos si vuelven a hacer el bien cambiaré de opinión acerca de castigarlos dijo dios jeremías ve a comprar una botella de alfarero y rompe lo diciendo esto hará dios a las ciudades de judá porque no lo honran ahora pasur el más alto funcionario en el templo oyó mi profecía pasur me ti sé tú pasur y todos los que viven en tu casa seréis llevados a babilonia como prisioneros tus amigos y tú moriréis y allí seréis enterrados dije entonces oh dios el pueblo se ríe y se burla de mí todo el día porque clamo violencia y destrucción cada vez que hablo y si decido no decir nada acerca de ti dios ni hablar más en tu nombre mi corazón siente algo como un fuego ardiente en mis huesos no puedo callar y tengo que volver a hablar mis amigos anticipan mi fracaso para vengarse de mí pero tú dios estás conmigo y saldrán avergonzados en otra visión dios me dijo dile a la gente hace años que dios os habla pero no habéis escuchado dios ha enviado a muchos profetas codonosor re de babilonia contra vosotros y contra todas estas naciones seréis prisioneros y les serviréis por setenta años entonces dios me mostró la copa de su ira para dar a todas las naciones malas así que tomé la copa y se la di a judá y a las otras naciones para beber estas naciones incluían a Egipto a Moab y a Babilonia dijo Dios Jeremías manda a tu escriba Baruch que apunte todas estas profecías en un rollo Baruch leyó el libro a los príncipes ellos dijeron Baruch escondeos tú y Jeremías y no dejes que nadie sepa dónde estáis porque tenemos que leer esto al rey los príncipes le llevaron el rollo al rey Joaquín de Judá y mientras se lo leían Joaquín cortaba cada parte y la quemaba como acto de desafío luego mandó arrestar a Baruch y a mí pero no pudieron encontrarnos porque Dios nos había escondido Dios mandó que Baruch escribiera otro rollo añadiendo más todavía Jerusalén bajo cautiverio Jeremías 37 al 52 más tarde cuando Nabucodonosor había rodeado Jerusalén le dije al pueblo que se entregara así que me pusieron en la cárcel cuando Nabucodonosor había llevado cautivo al rey Joasim Dios me mostró dos canastas de higos una canasta tenía higos muy buenos y la otra tenía higos muy malos dijo Dios voy a mirar al pueblo común de Judá que está cautivo en Babilonia como estos higos buenos pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra los edificaré y no los destruiré yo seré su Dios ya que volverán a mí con todo su corazón las personas malas que quedan en Jerusalén con el rey Sedequías y sus oficiales son como los higos malos voy a tirarlos entre las naciones y serán una burla y una maldición hay de los pastores líderes que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dijo Dios por eso hablo en contra de estos pastores que apacientan mi pueblo vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado así que os pagaré el mal que habéis hecho y sin embargo voy a recoger lo que queda de mis ovejas en todas las tierras a donde las expulsé y las haré volver a sus rediles y ellos serán fructíferos y se multiplicarán Nabucodonosor puso a Sedequías por rey de Judá pero Sedequías se rebeló esta vez cuando el ejército de Babilonia vino contra Judá y contra Jerusalén un ejército de Egipto llegó para ayudar a los judíos dijo Dios los babilonios ahuyentarán a los egipcios luego volverán y quemarán esta ciudad con fuego en ese momento sucedía que yo salía de Jerusalén en camino a un campo que poseía me acusaron falsamente de salir a ayudar a los babilonios y de ser traidor por lo que me golpearon y me metieron en el calabozo más tarde el rey Sedequías me preguntó en secreto ¿qué dice Dios Jeremías? le dije serás entregado a los babilonios ahora donde están todos los profetas que te decían que los babilonios jamás ganarían yo no he pecado contra ti ni contra este pueblo así que por favor no me devuelvas a la cárcel o moriré allí entonces Sedequías mandó trasladarme al patio me daban pan fresco cada día más tarde unos nobles importantes me oyeron decir a la gente el que permanece en la ciudad morirá pero el que sale a los babilonios vivirá para ellos esto era traición y me bajaron a una cisterna en el patio no había agua en la cisterna y me hundía en el lodo cuando el etíope Ebed Melek se enteró de lo que habían hecho le dijo al rey Jeremías morirá allí entonces el rey Sedequías le dio treinta hombres para rescatarme llevaron mecate y ropa vieja coloqué la ropa vieja debajo de los tobacos para protegerme mientras me sacaban del lodo y una vez más pude quedarme en el patio de la cárcel cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén por tercera y última vez en el año 587 antes de Jesucristo la destruyó por completo me dio la opción de quedarme en Judá o de ir a Babilonia elegí quedarme con el nuevo gobernador de Judá Gedalías para ayudarlo pronto Gedalías fue asesinado los asesinos fueron condenados a muerte pero el pueblo todavía tenía miedo a los babilonios por lo que decidió huir a Egipto les dije Dios quiere que os quedéis aquí él os bendecirá no vayáis a Egipto pero me llamaban mentiroso y me obligaron a ir a Egipto con ellos me hicieron quedarme allí hasta el día de mi muerte Lamentaciones Jeremías escribió el libro de Lamentaciones después que fue destruida la ciudad de Jerusalén por los babilonios en el año 586 antes que su capital Jerusalén jamás sería conquistada porque eran el santo pueblo de Dios y Jerusalén era la santa ciudad de Dios cuando el ejército asirio bajo Sennacherib vino a conquistar al rey Ezequías y Jerusalén como el año 700 antes de Jesucristo el ángel de Dios los detuvo Dios acabó con su sitio y despidió al ejército pero ahora después de más había llegado a ser mala e idólatra y así inmunda ante Dios así que Dios quitó su presencia del templo y de la ciudad mucho antes cuando Moisés libró al pueblo del cautiverio egipcio Dios advirtió al pueblo que los maldecirían si no lo adoraran dijo seréis derrotados llevados como esclavos a otro país sufriréis enfermedades otra nación lejana os llevará a ahora se hizo realidad esto cuando Dios castiga una nación es algo justo que hacen esto sucede cuando no hay suficientes buenos para salvar al país tal como la malvada ciudad de Sodoma cayó porque no hubo suficientes justo en ella así también la malvada Jerusalén cayó Dios puso el libro de lamentaciones en la Biblia para que aprendiéramos lecciones valiosas lamentaciones empieza contándonos sufrimiento y cautiverio Dios ha traído dolor sobre Judá por causa de sus muchos pecados su pueblo ha sido deportado cautivos del enemigo dijo Dios cuando una nación es castigada el justo no ha de quejarse sino esperar calladamente mi salvación siempre hay esperanza porque yo estoy en control y acabaré con el castigo y el dolor os ayudaré y os salvaré tan grande es mi amor constante es bueno tomar un yugo o una carga en la juventud porque da carácter moral por eso no tengáis a los desastres nacionales por totalmente malos no disciplinaré para siempre a mi pueblo no temáis no traigo desastres sobre una nación de buena gana no dejaré que continúe así para siempre os amo demasiado mi amor nunca falla Ezequiel Dios abandona Jerusalén 1 al 24 un sacerdote llamado Ezequiel estaba entre los cautivos llevados a Babilonia en 597 antes de Jesucristo vivió junto al río Kebar a los 30 años de edad se le abrieron los cielos y vio visiones de Dios miró y vio del norte un viento tempestuoso tenía una nube resplandeciente con fuego adentro en el fuego estaba la figura de cuatro seres vivientes todos tenían cuerpo de hombres y cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas con manos debajo de las alas sus piernas eran derechas y sus pies centellaban como bronce bruñido cada ser tenía cara de hombre expresando inteligencia cara de león mostrando fuerza cara de buey mostrando servicio y cara de águila velocidad en la tierra junto a ellos había ruedas llenas de ojos que veían todo las ruedas se movían con los querubines en toda dirección arriba y abajo también porque el espíritu de los querubines estaba en las ruedas cuando se movían Ezequiel oía el ruido de sus alas como el ruido de torrentes de agua como la voz de dios o como el sonido de un ejército que se aproximaba la figura de un trono de zafiro estaba arriba en un lugar como de cristal sobre el trono se sentaba la figura de un hombre con resplandor alrededor de él como de metal candente como de arcoíris del cielo era la gloria del señor entonces Ezequiel se postró y adoró dijo Dios hijo de hombre levántate y te hablaré yo te envío a los judíos rebeldes no te escucharán porque no me escuchan a mí son muy tercos tú les hablarás mis palabras escuchen o no no tengas miedo de ellos Dios le dio a Ezequiel un libro y dijo ahora toma esto y cómelo en ambos lados fueron escritas palabras de dolor y de aflicción Ezequiel lo comió y tenía sabor dulce como la miel entonces él estaba listo para profetizar la visión terminó cuando los seres se levantaron y se fueron con un fuerte ruido Ezequiel fue al río que bar y se sentó durante siete días atónito entonces Dios le habló otra vez diciendo hijo de hombre te he puesto por atalaya si yo digo al impío ciertamente morirás en tus pecados y no le adviertes el impío morirá en su pecado pero yo te pediré cuentas a ti pero si le adviertes y él no quiere pararlo entonces él siempre morirá en su pecado pero tú habrás salvado tu propia vida también advertirás al justo te salvará solo si les adviertes ellos tendrán que hacer algo entonces para salvarse a sí mismos Dios le dio a Ezequiel cinco señales para realizar así mostrando lo que iba a suceder durante el ataque a Jerusalén primera señal ve y enciérrate dentro de tu casa te amarrarán con cuerdas para que no puedas salir entre la gente no podrás hablar si no te abro la boca di entonces el que oye oiga el que no quiere oír no oiga porque casas rebeldes son segunda señal tómate un adobe y dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén edificarás modelos de fuertes y de campamentos construirás un baluarte y colocarás arietes contra ella entonces atácala tómate una plancha de hierro y ponla como un muro de hierro entre ti y la ciudad para mostrar que no tendré piedad tercera señal acuéstate sobre tu lado izquierdo durante 390 días un día para cada año del pecado de Israel y cuarenta días un día para cada año del pecado de Judá mira a la ciudad de barro y habla contra ella te ataré con cuerdas y no podrás darte la vuelta cuarta señal racionarás tu comida y tu agua como si hubiera escasez toma frijoles lentejas y granos mantén los en recipientes y cada día hornea el pan y cómelo y bebe tu agua a horas fijas yo Dios cortaré los alimentos a Jerusalén la comida y el agua serán difíciles de encontrar debido a su pecado quinta señal cuando terminen los días de tu batalla tómate un cuchillo agudo y rapa tu cabello toma una balanza y divide el cabello en tres partes quemarás un tercio de la ciudad indicando plaga cortarás a otro tercio con espada alrededor de la ciudad indicando muerte y esparcirás el otro tercio al viento indicando cautiverio esto es lo que va a pasar con la gente de Jerusalén pero tómate unos cuantos pelos y átalos a tu manto para protegerlos luego tómate otros pelos y échalos en el fuego así mismo sólo pocas personas quedarán para mí en su cautiverio estos pocos se acordarán de mí y volverán a mí más tarde Dios llevó a Ezequiel en una visión al templo de Jerusalén y le mostró la idolatría que hacían en su casa Dios mandó a un ángel que pasara por Jerusalén marcando la frente de todos los que aún amaban a Dios y que estaban tristes por la maldad en la ciudad después Dios envió a hombres con espadas para seguir al ángel por la ciudad matando a los que no tenían la marca protectora mientras Ezequiel veía la gloria de Dios salió del templo y de Jerusalén así que Dios ya no protegía la ciudad Ezequiel vio que los mismos seres vivientes levantaban la gloria de Dios llevándola fuera del templo entonces Dios le dijo a Ezequiel habla en contra de los falsos profetas que dicen paz cuando no hay paz son como aquel que construye un muro con cemento inferior lo pintan de blanco para que se vea fuerte pero en mi ira lo derribaré con inundaciones granizos y un viento violento así será la caída de los profetas que hablan falsamente dijo Dios si un país peca contra mí extenderé mi mano contra él aunque Noé Daniel y Job vivieran en ella no podrían librar a nadie excepto a sí mismos su justicia no podría salvarlo Israel es como una vid inútil que yo Dios he echado al fuego para consumir dejaré desolada la tierra ya que Israel se ha comportado infielmente es peor que Sodoma y Samaria los israelitas tenían un proverbio que decía los padres comieron las uvas agrias pero los dientes del niño tienen la dentera dijo Dios no es cierto el niño no será castigado por lo que hace el padre cada uno es responsable por su propia condición espiritual en el año 588 antes de Jesucristo el mismo día en que el rey Nabucodonosor atacó a Judá y a Jerusalén Dios lo anunció a Ezequiel el cual estaba en Babilonia cientos de de la ciudad de sangres porque de mucha leña es la hoguera no pararé hasta que la olla esté limpia profecía contra tiro Ezequiel 26 Dios mandó que Ezequiel profetizará contra otras naciones y otras ciudades además de Jerusalén una de ella era la ciudad de tiro cuando Ezequiel profetizaba su destrucción tiro era ciudad grande y próspera era un puerto de mar poderoso que lo llamaban el soberano de los mares ya que tiro celebraba cuando Jerusalén cayó Dios dijo yo estoy contra ti tiro enviaré contra ti muchas naciones ellas destruirán tus muros y tus torres barreré yo tus escombros y hasta tu polvo haciendo de ti una peñaliza un lugar donde se extienden las redes de pesca tus hermosas casas serán demolidas y tus bloques de construcción tu madera y tus escombros serán arrojados al mar el agua te cubrirá y no serás reconstruida te buscarán pero nunca jamás serás hallada parte de la profecía de Ezequiel se hizo realidad cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad de tiro después de una batalla de 13 años los sobrevivientes de tiro hicieron una nueva ciudad en una isla cercana más tarde Alejandro Magno soberano de Grecia trató de conquistar la ciudad en la isla así cumpliendo el resto de la profecía mandó que sus soldados derribaran todos los muros y los edificios que quedaban que llevaran los escombros de la antigua tiro y que arrojaran todo al agua para hacer un puente a la isla como necesitaban más tierra para terminar el puente rasparon la tierra de la peña donde estaba ubicada la antigua tiro y la arrojaron al mar el ejército de Alejandro cruzó a la isla en tierra firme y tiro fue demolida la antigua tiro nunca fue reconstruida y el área todavía se utiliza hoy en día por los pescadores para secar sus redes la profecía cumplida como esta contratiro prueba que dios escribió la biblia la visión de los huesos secos ezequiel 37 en una visión la mano de dios vino sobre ezequiel y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos los huesos eran muy secos dijo dios vivirán estos huesos dijo ezequiel sólo tú sabes dijo dios profetiza sobre estos huesos diciendo oíd la palabra del señor dios os hará vivir de nuevo huesos entonces sabréis muy bien que yo soy dios así que ezequiel hizo como dios mandó y hubo un gran terremoto sacudió los huesos y se juntaron cada hueso con su hueso de repente músculos y carne aparecieron sobre ellos inmediatamente después todos los cuerpos se cubrieron de piel pero no había dijo llama al viento para que les dé aliento ese que lo hizo y entró aliento en ellos volvieron a la vida y estuvieron sobre sus pies formando un gran ejército dios dijo al igual que estos huesos israel vivirá de nuevo más tarde dios le dijo a ezequiel que tomara dos palos sobre uno tenían que escribir las palabras para judá y para sus compañeros israelitas y sobre el otro palo para jose y para sus compañeros israelitas dios le dijo que los juntara y que dijera dios dice que tomará a los israelitas de entre las naciones a las cuales fueron y los recogerá de todas partes y los traerá a su propia tierra ellos ya no serán dos naciones un reino del norte y un reino del sur sino que serán una sola nación como lo eran al principio ya no adorarán a los ídolos ellos serán el pueblo de dios y él será su dios daniel servicio al rey daniel uno nabucodonosor rey de babilonia conquistó jerusalén en el año 606 antes de jesucristo y llevó el primer grupo de cautivos a babilonia esto incluía a daniel y a sus tres amigos daniel estuvo en babilonia como profeta de dios bajo tres diferentes reyes durante los 70 años que los judíos pasaron en cautiverio daniel era joven cuando llegó y fue escogido junto con sadrack mesac abednego y otros nobles para ser entrenado para el servicio al rey ya que los babilonios no seguían las leyes de dios sobre lo que deben o no deben comer daniel y sus amigos le pedían al hombre a cargo de ellos que les diera de comer solo agua y verduras el hombre tenía miedo de hacer eso porque él estaba a cargo de ellos y el rey lo ejecutaría si los hallaran en peor condición que los otros jóvenes Daniel le dijo al hombre por favor prueba a tus siervos por diez días déjanos comer verduras y beber agua compáranos entonces con los jóvenes que comen los manjares del rey y trata tus siervos según lo que veas estuvo de acuerdo con la prueba al final de los diez días Daniel y sus tres amigos parecían estar más sanos y estaban en mejor forma que todos los inteligencia y sabiduría y Daniel también entendía visiones y sueños de todo tipo en cada asunto eran diez veces mejores que todos los magos y los hechiceros del reino Nabucodonosor sueña con una imagen Daniel 2 Daniel y sus amigos terminaron sus estudios y se unieron a los magos del rey Nabucodonosor el rey tuvo un sueño que lo dejó perplejo y dijo decidme qué significó mi sueño ellos dijeron oh rey vive para siempre cuéntanos primero tu sueño y te vamos a interpretar el significado el sueño se ha ido de mí dijo el rey astuto contadme vosotros el sueño y la interpretación y os daré gran honor si no lo hacéis mandaré matar a todos los magos porque así voy a saber que me estáis mintiendo pero ningún hombre puede hacer eso protestaban sus magos sólo los dioses pueden nabucodonosor se enojó y mandó a destruir a todos los magos de babilonia cuando daniel se enteró de que iba a matar a todos le preguntó al capitán de la guardia qué está pasando entonces daniel se presentó ante el rey y le pidió tiempo para enterarse del sueño y de su interpretación daniel volvió a su casa y les contó a sus tres amigos sadrack mesac y abednego sobre el problema todos ellos oraban a dios durante la noche dios le reveló el secreto a daniel por una visión dijo daniel bendito sea el nombre de dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría el muda los tiempos y las los sabios conoce lo que está en tinieblas con él mora la luz gracias dios por haber dado a conocer este asunto y por haber salvado nuestras vidas entonces daniel fue a la guardia del rey y le dijo no mates a los magos voy a decirle al rey lo que desea saber por favor llévame a él el rey Nabucodonosor dijo sabes tú de los hombres lo supieran sino que hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él te ha revelado lo que sucederá en los días venideros mientras dormías veías una estatua grande y gloriosa su cabeza era de oro puro su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro y sus pies una mezcla de hierro y barro después veías una piedra no cortada por manos de hombre esta piedra hirió la estatua en sus pies de hierro y de barro y la hizo añicos los pedazos fueron llevados por el viento como el tamu durante el verano la piedra que hirió la estatua creció en un gran monte que llenó toda la tierra este fue tu sueño y aquí está su interpretación tú oh rey eres la cabeza de oro después de ti se levantará otro reino no tan bueno como el suyo y será de plata después otro de bronce ha de gobernar la tierra el cuarto reino será fuerte como el hierro y desmenuzará a todos los demás pero será un reino dividido en parte fuerte y en parte frágil durante este cuarto reino establecerá el dios de los cielos su reino el cual jamás será destruido el reino de dios es la montaña consumirá a los otros reinos permanecerá para siempre el sueño es verdadero y esto sucederá dios ha hablado entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y adoró diciendo a daniel ciertamente el dios vuestro es dios de dioses y señor de los reyes Nabucodonosor puso por gobernador a daniel sobre toda la provincia de babilonia y lo hizo jefe de los magos daniel pidió que sadrach mesach y abednego fueran puestos a cargo del país el horno de fuego daniel 3 el rey Nabucodonosor construyó una estatua enorme de sí mismo 90 metros de alto hecho de oro él la levantó en la llanura de dura en babilonia cuando la gente oía el sonido de instrumentos musicales tenía que postrarse y adorar su imagen todos se postraban menos algunos judíos incluyendo a sadrach mesach y abednego los oficiales caldeos los delataron a Nabucodonosor el cual se enojó él los llamó y demandó saber por qué no quisieron postrarse ante su estatua a sadrach a mesach y abednego les dio una segunda oportunidad si no adoráis mi imagen esta vez seréis echado dentro de un horno de fuego ardiendo y que dios podrá salvaros pero no quisieron y dijeron oh Nabucodonosor no es necesario responderte sobre esto nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horn de fuego y él nos librará de tu mano oh rey pero sepas esto si él no decide salvarnos tampoco serviremos a tus dioses ni nos postraremos ante tu imagen enfurecido por esto Nabucodonosor ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado sus soldados ataron a los tres amigos y los echaron a las llamas el fuego era tan caliente que mató a los soldados que los echaban en el horno entonces Nabucodonosor se espantó le preguntó a los de su consejo acaso no echamos adentro a tres hombres mira yo veo a cuatro caminando en medio del fuego y están ilesos y el cuarto se parece al hijo de dios entonces Nabucodonosor clamó sadrack mesac y abednego siervos del dios altísimo salid y venid los tres amigos salieron completamente protegidos del fuego ni un cabello de su cabeza se había quemado ni olían a humo Nabucodonosor habló y dijo bendito sea el dios de sadrack mesac y abednego que envió a su ángel y libró a sus siervos que se confiaban en él y que servían sólo a él por lo tanto hago una ley toda nación todo pueblo y todo idioma que hable en contra del dios de ellos será destruido porque ningún otro dios puede librar de una manera tan grande después a los tres fieles el rey dio promoción a oficios aún más altos en Daniel 4 Nabucodonosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que mueran en toda la tierra paz o sea multiplicada conviene que yo declare las señales y los milagros que el dios altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales su reino es eterno y su señorío de generación en generación yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa vi un sueño que me espantó y mis pensamientos y la visión de mi corazón me turbaban así que llamé a todos los magos de Babilonia pero sólo Daniel me podía decir lo que significaba el sueño en mi sueño vi un árbol de gran altura que crecía hasta los cielos las hojas eran verdes y llevaban mucho fruto las bestias se refugiaban debajo de él y las aves vivían en sus ramas entonces vi a un ángel que descendía del cielo dijo cortar al árbol y sus ramas dispersar las aves y las bestias pero dejad la raíz atada con hierro y bronce que quede en la tierra sea mojado él con el rocío que viva como bestia y que su comida sea hierba esto se hará para mostrar a todo hombre que el dios altísimo reina sobre la humanidad y da los gobiernos a quien él quiere cuando yo le había contado a daniel mi sueño él se cayó yo podía ver que sus pensamientos lo turbaban y le dije no te turbe la interpretación dijo daniel el árbol que viste eres tú o rey tú eres grande y poderoso y todas las naciones están debajo de ti pero dios ha visto tu orgullo te echarán de entre los hombres y vivirás como las fieras comerás hierba como los bueyes y quedarás empapado de rocío tu mente será como la de un animal esto será hasta que reconozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien le place pero la raíz quedaba atada con hierro y bronce lo que significa que dios te guardará tu reino durante este tiempo por lo tanto deja de pecar haz lo correcto y cuida de los pobres porque quizás no pase esto por bastante tiempo todo esto me sucedió estaba caminando en el palacio real de babilonia y dije mira todo lo que edifique con el poder mío y para la gloria mía mientras que las palabras estaban todavía en mi boca una voz del cielo dijo oh rey nabucodonosor el reino se apartará de ti esa misma hora mi mente me dejó y comía hierba como un buey mi cuerpo se empapó con el rocío del cielo mi pelo creció como plumas de águila y mis uñas como garras de aves al final del tiempo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo dios y alabé y glorifiqué al que vive para siempre nadie puede detenerlo ni preguntarle qué estás haciendo dios me devolvió mi reino y volví a ser grande de nuevo pero ahora alabo al rey del cielo porque todo lo que él hace es verdadero y sus caminos son justos él puede derribar a cualquier persona que anda con soberbia la escritura en la pared daniel 5 el último rey de babilonia del sasar celebró un bacanal con mil de sus nobles pidió que trajeran los vasos de oro que su padre nabucodonosor había tomado del templo de dios él y sus nobles hasta bebían de ellos mientras que alababan a sus ídolos de repente aparecieron los dedos de la mano de un hombre y escribía en el yeso de la pared del palacio real las rodillas del rey temblaban de miedo y él se puso muy pálido llamó a sus magos para leer la escritura misteriosa pero ninguno de ellos pudo la reina entró a ver de qué se trataba todo el ruido dijo ella no tengas dios santo en él tu padre el rey nabucodonosor le hizo jefe de sus magos y sus adivinos él puede interpretar los sueños llama a daniel trajeron a daniel dijo belsasar he oído que el espíritu de dios está en ti y que tienes gran sabiduría puedes leer esta escritura si puedes te daré grandes regalos y te haré el tercer señor en el reino dijo daniel no necesito tus regalos te diré lo que dice y lo que significa dios le dio a tu padre un reino y grandeza y gloria pero tu padre se hizo orgulloso y dios lo humilló haciéndolo vivir con los burros y comer hierba como los bueyes hasta que supo que dios gobierna en los reinos de los hombres dios levanta y derriba a quien el quiere deberías haber sabido todo esto y glorificado a dios el cual tiene tu aliento de vida en sus manos pero te has llamado grande a ti mismo y has bebido de los vasos del templo de dios así que dios envió esta escritura mene mene contado contado dios ha contado tu reino y le ha puesto fin tekel pesado has sido pesado en una balanza y fuiste hallado falto ufarsin dividido tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas Belsasar mandó vestir a Daniel del manto real y lo hizo el tercer señor en el reino pero esa noche mataron a Belsasar y Darío de media se apoderó de Babilonia Daniel en el foso de los leones Daniel 6 el rey Darío de media constituyó a 120 gobernantes en todo el imperio babilónico y puso sobre ello a tres presidentes entre los cuales era Daniel a pesar de ser hombre viejo Daniel gobernaba tan bien que el rey decidió ponerlo sobre todo el imperio los demás gobernantes se llenaron de celos y buscaban alguna falla para poder contárselo al rey pero nada pudieron hallar dijeron la única manera en que podemos acusar a Daniel es si lo atrapamos en relación con la ley de su dios así que estos malos fueron ante el rey rey Darío para siempre vive todos tus gobernantes hemos decidido que conviene hacer un decreto que cualquier hombre que ore a cualquier dios u hombre aparte de ahora oh rey escríbelo y firmalo para que no pueda ser cambiado conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada al rey Darío le gustó la idea y firmó el decreto cuando Daniel se enteró del decreto subió a su cuarto con una ventana abierta allí se arrodillaba y oraba como siempre tres veces al día dando gracias a dios los hombres miraban y en cuanto lo vieron corrieron a contárselo al rey no acabas de firmar este decreto decían si lo firme Daniel no le presta atención a él sino que sigue orando a su dios tres veces al día al rey le caía bien Daniel y esto lo molestó mucho trató de salvar a Daniel al atardecer los hombres vinieron a él recordándole de su decreto entonces el rey dio la orden y llevaron a Daniel al foso de los leones el rey Darío le dijo a Daniel que tu dios a quien siempre sirves te salve Daniel fue echado al foso y una piedra fue puesta sobre la entrada el rey lo selló con su anillo para que nadie entrara ni ayudara esa noche preocupado por Daniel el rey Darío no comía ni dormía y a la primera hora de la mañana corrió al foso clamaba Daniel siervo del dios viviente el dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones respondió Daniel oh rey vive para siempre mi dios envió a su ángel él cerró la boca de los leones y no me han lastimado ya que soy inocente de haberte ofendido esto le hizo muy feliz a Darío mandó que sacaran a Daniel del foso Daniel no fue tocado porque confiaba en dios Darío mandó traer a todos los hombres que lo habían engañado para poder matar a Daniel y los echó a ellos en el foso los leones los mataron antes de que tocaran el suelo el naciones y lenguas que habitan en toda la tierra la paz sea contigo yo decreto que todos los hombres teman y tiemblen delante del dios de Daniel porque él es el dios viviente y permanece para siempre su reino no será destruido y su dominio no tendrá fin hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra y ha librado a Daniel del poder de los leones Daniel prosperaba no solamente durante el reinado de los babilonios sino también durante el de Darío el Medo y el de Ciro el persa las cuatro bestias de Daniel Daniel 7 en el primer año de Belsasar rey de Babilonia yo Daniel tuve una visión de noche en ella los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar cuatro bestias subieron del mar la primera era como un león con alas de águila se ponía de pie como un hombre y tenía la mente de un hombre la segunda bestia era semejante a un oso con tres costillas en su boca la tercera bestia era como un leopardo con cuatro alas en su espalda esta bestia tenía cuatro cabezas la cuarta bestia era terrible y fuerte en gran manera tenía dientes de hierro destruía las otras bestias luego un cuerno pequeño surgió de entre sus diez cuernos y arrancó tres de los cuernos el pequeño cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas mientras yo daniel miraba fueron puestos tronos y dios tomó su asiento millares de millares vinieron con él y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos mataron a la bestia y fue quemada mientras yo observaba el hijo del hombre vino con las nubes a dios dios le dio dominio gloria y un reino para que todo el mundo le sirviera su reino es eterno uno que no será destruido le pregunté a uno de los que estaban allí que significaba exactamente lo que yo había visto él dijo las cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra pero los santos del altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente y para siempre después le pregunté acerca de la cuarta bestia y el cuerno jactancioso que hacía guerra contra los santos él dijo la cuarta bestia es el cuarto reino de este reino se levantarán diez reyes y luego otro que hablará contra el altísimo y que quebrantará a los santos serán entregado en su mano tres tiempos y medio pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio será destruido para siempre entonces el reino será dado a los santos del altísimo su reino será un reino eterno la visión de daniel de dos carneros daniel ocho en 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 tercer año de belsasar yo daniel tuve otra visión de dos carneros fuertes después de la visión gabriel me dijo lo que quería decir el carnero con dos cuernos son los reyes de media y de persia su reino creció rápidamente al norte al sur y al oeste y nadie podía detenerlo es el mismo que el oso que corría en la primera visión luego otro carnero o macho cabrío vino desde el oeste este es grecia conocida por sus cabros y es el mismo que el leopardo en la primera visión el leopardo tenía cuatro cabezas el cabro tenía cuatro cuernos el gran cuerno de alejandro magno se rompe en su muerte sus cuatro generales dividen el imperio entre ellos uno de los cuatro causaría gran sufrimiento al pueblo de dios gabriel me dijo que guardara como secreto la visión la oración de daniel daniel 9 un día daniel leía las profecías de jeremías que decían que los judíos estuvieran cautivos por 70 años se dio cuenta de que faltaban siete años para terminar ese tiempo el largo cautiverio acabaría en el año 536 antes de jesucristo así que daniel oró a dios confesando sus pecados y los pecados del pueblo pidiendo a dios que los recordara daniel oró hasta que estuviera muy cansado mientras daniel oraba el ángel gabriel se le apareció dijo gabriel daniel yo estoy aquí para darte sabiduría y entendimiento en cuanto empezabas a orar dios respondió he venido a decirte esto porque tú eres muy amado por dios entiende pues esta visión se dan 77 490 años para cumplir la profecía y para ungir el santo de los santos serán 49 años hasta que se haya reconstruido el templo y después de eso 434 años más pasarán hasta que venga el ungido esto se refería a la venida de jesucristo a ser soberano ungido en su reino gabriel hablaba en unidades de siete muchos judíos leyendo esto estaban esperando al mesías cuando jesús vino daniel tiene visión de un hombre daniel 10 al 12 en el tercer año de ciro rey de persia yo daniel había estado de luto por tres semanas yo estaba junto al río tigris cuando vi una visión de un hombre se se vestía de lino puro con un cinturón de oro puro su cuerpo era como de berilo su rostro parecía un relámpago sus ojos antorchas de fuego sus brazos y sus pies como bronce bruñido y su voz como de una gran multitud solamente yo vi la visión porque los que estaban conmigo huyeron y se escondieron yo caí al suelo en un sueño profundo él me levantó y dijo daniel muy amado por dios entiende lo que te digo levántate pues yo he sido enviado a ti no temas daniel porque desde el primer día que te humillaste ante dios y comenzaste a orar dios te escuchó he venido a darte una respuesta el príncipe de persia se me opuso durante 21 días entonces miguel vino a ayudarme me quedé pues con los reyes de persia ahora he venido a decirte lo que pasará a los judíos en los últimos días porque la visión se refiere a los días del futuro miré hacia abajo sin palabras entonces uno que se parecía a un ser humano me tocó los labios y me dio fuerzas dijo él oh hombre muy estimado no tengas miedo la paz sea contigo sé fuerte pelearé con el príncipe de persia y cuando lo haga el príncipe de grecia vendrá en el primer año de darío el medo yo le protegeré y lo animaré después de ciro se levantarán tres otros reyes persas después un cuarto rey obtendrá mucho poder y luchará contra grecia un poderoso rey de grecia surgirá que gobernará como él quiere pero en cuanto se ha levantado su reino será dividido en cuatro gobernando por hombres que no son sus hijos el rey del sur egipto se hará más fuerte y una hija irá a hacer un acuerdo con el rey del norte siria pero ella fallará un familiar su hermano vendrá a capturar la plata y el oro del norte y llevarlo a Egipto las batallas continuarán entre los reyes del norte y los reyes del sur y han de ser finalmente terminadas por Roma las naves de quitim esta profecía detallada predice precisamente las guerras entre los ptolomeos de egipto y los seleucidas de siria cuenta como Roma conquistará muchos países entre ellos los reyes del norte y del sur en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe y será tiempo de mucha angustia como nunca antes visto tú Daniel debes esconder estas palabras y sellar el libro hasta el tiempo del fin un hombre le preguntó al hombre vestido de lino cuánto tiempo pasaría antes del fin de estas cosas juró por Dios que sería por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo entonces la persecución del pueblo santo se acabaría y los terribles sucesos se terminarían oseas el libro de oseas nos demuestra que dios amará y perdonará a cualquiera que está arrepentido de verdad de sus pecados y que vuelve a seguirlo el mensaje de oseas proviene de lo que le sucedió lo que dios quería trajo mucha tristeza a oseas dijo dios oseas ve cásate con la mujer llamada gomer la cual se preocupa solo por sus propios deseos egoístas oseas se casó con gomer y tuvieron tres hijos luego gomer lo dejó ella corrió a otros hombres que le alababan porque era hermosa y ellos le daban regalos caros oseas fue destrozado y lloró por la esposa que había perdido y por sus hijos que ya no tenían madre entonces dios dijo a oseas ahora puedes comprender mi sufrimiento como tu esposa te dejó así también israel me dejó al adorar ídolos e ir tras las cosas que israel quería en lugar de la justicia y la rectitud mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desecharon el conocimiento yo los desecharé a ellos no serán mis sacerdotes porque olvidaron la ley de dios yo me olvidaré de ellos cuando siembran el viento torbellinos segarán más tarde los otros hombres se fastidiaron de comer y la dejaron cuando la esposa infiel de oseas había consumido todos sus regalos caros ya no tenía nada de que vivir y fue vendida como esclava ella vio el gran error que hizo el abandonar a su marido entonces dios le dijo a oseas ve compra a gomer de la esclavitud y perdónala porque se ha arrepentido así hizo oseas y gomer vivió con su familia de nuevo esto demuestra el gran amor de dios que perdona una nación o a una persona que ha sido muy mala si se arrepiente dios dijo yo sanaré su deslealtad y los amaré libremente quien es sabio entenderá estas cosas quien es prudente las comprenderá los caminos de dios son rectos el justo anda en el camino de dios pero el rebelde no joel joel nos enseña que dios no castigará a una nación mala si ella renuncia a su mal y se vuelve justa el nombre joel quiere decir jehová es dios predicó alrededor del año 830 antes de jesucristo una plaga de langostas había asolado la tierra de israel y había comido toda cosa verde la gente y sus animales morían porque no había comida joel usó esta terrible condición para describir cómo una nación enemiga descendería de repente del norte para destruir la tierra de israel debido al mal que éstos hacían el mensaje de joel era volved a dios con ayuno con llanto y con luto rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a dios misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia quien sabe si os arrepentís renunciando vuestro pecado quizás se arrepienta él de castigaros y deje bendición en su lugar dios usa los desastres naturales para advertir a una nación que necesita volver a él si no hay arrepentimiento entonces caerá esa nación joel consuela al pueblo diciéndoles que dios enviará bendiciones y liberación joel profetizó diciendo en los últimos días durante el periodo del nuevo testamento dios derramará su espíritu profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán visiones el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre cuando venga el día grande y espantoso de jehová aunque la biblia menciona que el sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre eso no sucede literalmente eso se llama lenguaje figurado los profetas usaban palabras como esas para decir lo impresionante que sería algo estos versículos se refieren al día de pentecostés el derramamiento del espíritu santo y el comienzo de la iglesia de cristo verdaderamente será el jesucristo será salvo el mensaje de joel era sencillo vuestra vida de pecado y de maldad ha traído esta plaga de langostas arrepentíos y volver vuestros corazones a dios si realmente hacéis esto dios os bendecirá dios promete recompensa a los justos pero los malos serán castigados amos el libro de amos nos dice que dios no disciplina a una nación sin advertir primero al pueblo amos era pastor durante el reinado de usías rey de judá y de jeroboán 2 rey de israel un día mientras amos cuidaba sus ovejas en judá dios le llamó a un trabajo peligroso salir a recoger las ovejas descarriadas o perdidas de dios ve dijo dios al país vecino de israel y dile al pueblo que va a ser castigado por sus pecados sin quejarse amos aceptó el trabajo y fue a la ciudad de betel amos predicó osadamente que dios detesta el pecado que el pecado ha de ser castigado y que cuando la gente peca la gente sufre amos dijo oíd esta palabra vacas de bazán que oprimís a los pobres y que brantáis a los menesterosos vienen advirtió al ver falta de alimentos y sequía cuando el moho y los gusanos comieron vuestras cosechas cuando las enfermedades y las guerras mataron a vuestro pueblo debéis haberos arrepentido así dios advierte que una nación debe volver a él si suena una trompeta de advertencia en la ciudad el pueblo tendrá miedo si el castigo cae sobre una ciudad dios lo habrá causado el león ha rugido quien no temerá buscad a jehová y vivid no sea que acometa como fuego a destruir vuestra tierra y no habrá quien lo apague el sacerdote de betel intentó despedir a amos y envió noticias al rey tratando de meter en problemas a amos respondió amos el señor dijo ve profetiza a mi pueblo destrucción repentina vendrá sobre los que se creen importantes sobre los que odian a todo justo y sobre los que pisotean a los pobres dios sabe cuán grandes son vuestros pecados aceptáis sobornos y cerráis la puerta a los necesitados engañan con balanzas deshonestas por lo tanto quien es sabio se callará porque es un tiempo malo buscad el bien no el mal para que viváis para que dios esté con vosotros aborreced el mal amad el bien y estableced justicia en la tierra cuando hacéis el mal dios aborrece y desprecia vuestras fiestas religiosas ni oraciones ni sacrificio aceptará porque vuestro corazón no está bien con él callad el ruido de vuestros cantares pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo hay de aquellos que reposan y sienten seguridad duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos se ungen con los ungüentos más finos pero no han hecho la justicia dios pondrá una plomada de albañil en medio de israel para ver qué tan recto es ya no escatimará más a israel porque no es bueno israel irá al cautiverio antes de judá pueblos y a las naciones cuando la gente pregunta por qué han caído los reinos grandes y poderosos la respuesta es el pecado amos advierte deja de pecar deja de mentir y de engañar vuelve a dios y vivirás vuelve a dios y serás contento y bendecido abdías el libro de abdías predice el castigo de dios para el malo y orgulloso pueblo de edom el nombre abdías significa siervo de dios no sabemos cuándo profetizaba pero parece ser durante la terrible época entre los años 606 y 585 antes de jesucristo cuando el rey nabucodonosor conquistó jerusalén en aquel entonces el pueblo de edom ayudaba a los babilonios hasta gritaban destruyenla destruyenla el día en que jerusalén fue destruida jacob y saúl eran hijos gemelos de isaac la familia de jacob llegó a ser los israelitas la familia de saúl llegó a ser los edomitas las dos familias debieran haberse amado y ayudado mutuamente en vez de eso edom no permitió que israel atravesara su país cuando marchaban a canaán y siempre cuando otro país trataba de destruir a israel edom les ayudaba la capital de edom petra en el monte seir fue edificada en los grandes acantilados de la montaña así era tan fácil de defender contra ataques de enemigos que era invencible los edomitas se sentían seguros y orgullosos abdíaz dijo tú que moras en las hendiduras de la roca estás engañado por tu orgullo dices quien me derribará dice dios yo te derribaré destruiré a tus sabios te cortaré para siempre el día del señor está cerca para todas las naciones como tú has hecho así se te hará jacob seguirá pero de la familia de esaú no quedará nada la profecía de abdías se cumplió el libro de malaquías nos dice a esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto la historia registra la caída del monte seir petra la destrucción de edom comenzó con la invasión del babilonio nabucodonosor después fueron invadidos por árabes que se llamaban nabateos los cuales los expulsaron de su tierra en el segundo siglo antes de jesucristo quienes quedaron fueron gobernados por los macabeos después del tiempo de cristo bajo los romanos su historia se perdió por completo los comerciantes mercantes eligieron otra ruta para sus caravanas que ya no pasaba por petra sin ninguna manera para ganarse la vida la gente tuvo que mudarse dejando vacía la ciudad dios puede derribar al orgulloso y levantar al humilde jonás el libro de jonás demuestra que no puedes huir ni esconderte de dios y tampoco querrás darle a dios una razón para disciplinarte alrededor del año 780 antes de jesucristo dios le habló a jonás diciendo ve a nínive aquella gran ciudad de asiria y pregona contra ella he visto su maldad diles que se arrepientan los asirios eran un pueblo malvado y enemigos de israel jonás quería que dios los destruyera no quiso advertirles sobre el juicio de dios trató entonces de huir a la dirección opuesta abordó un barco que zarpaba a tarsis dios hizo una tormenta tan grande que el viento estaba por quebrar la nave por miedo los marineros echaron su carga al mar para aligerar el barco para mantenerlo a flote ellos oraban a sus dioses pero la tormenta seguía recia por último el capitán del barco se le acercó a jonás el cual estaba dormido despierta levántate y clama a tu dios para que quizás nos proteja de la muerte luego los marineros se decían entre ellos echemos suertes para saber quién nos trae este mal sobre nosotros echaron suertes pues y el indicado fue jonás ellos dijeron cuéntanos qué ha causado esto de dónde eres cuál es tu trabajo dijo jonás soy hebreo temeroso de jehová el dios de los cielos el cual hizo el mar y la tierra esto les dio más miedo todavía a los marineros porque jonás les contó que huía de dios qué has hecho le preguntaron y qué haremos contigo para que el mar se vuelva quieto jonás dijo echadme al mar eso lo hará aquietarse porque yo sé que por mi culpa la tempestad arrecia pero los marineros no quisieron hacer eso así que remaban para volver el barco a la tierra pero no pudieron y el mar se embravecía más clamaban a dios por favor dios no nos dejes perecer por la vida de este hombre ni nos acuses de haber derramado sangre inocente ya que esto fue tu decisión a jonás lo echaron al mar al instante la tormenta se paró los marineros temieron mucho a dios e hicieron votos y le ofrecieron sacrificios dios preparó un gran pez para tragar a jonás glu 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 estuvo jonás en el vientre del pez tres días y tres noches entonces oró jonás a dios clamé a ti dios en mis apuros y me has oído me arrojaste al fondo del mar las aguas profundas pasaron sobre mí el alga se enredó a mi cabeza hundí pensando que estaba muerto pero me has salvado de la muerte oré a ti y me has oído ahora guardaré mi voto la salvación es de dios una vez que jonás dejó de ser rebelde dios le habló al pez el cual vomitó a jonás en tierra firme dijo jehová de nuevo a jonás ve proclama en nínive las cosas que yo te diré jonás fue entonces a nínive y predicó la palabra de dios a los que vivían allí nínive era una gran ciudad de tres días para cruzarla a pie jonás entró en la ciudad y a la distancia de un día comenzó a predicar dentro de 40 días nínive será destruida la gente de nínive creyó su mensaje y se arrepintió de sus pecados proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el más pobre hasta el rey el rey se sentó sobre ceniza y anunció a todo su pueblo que no coma nada ni beba agua ningún hombre o animal que se cubran todos de silicio hombre y bestia y clamen a dios que se conviertan todos de su mal camino quien sabe quizás dios se arrepienta y no destruya nuestra ciudad al ver sus obras que se habían arrepentido de su mal camino dios decidió que no los destruiría cada persona es valiosa para dios y él ama a todos jonás vio que el pueblo de nínive se había arrepentido y esto lo enojó mucho oró a dios y dijo no es esto lo que yo temía que sucedería es por eso que huí a tarsis porque sabía que tú eres dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de grande misericordia y que tal vez te arrepintieras sobre su destrucción por lo tanto dios quítame la vida te lo ruego mejor es para mí morir que vivir dijo dios que derecho tienes tú para enojarte jonás salió de la ciudad y se sentó hacia el oriente de ella se hizo una pequeña enramada y se sentó en su sombra desde ahí observaba que sucedería a la ciudad dios preparó una calabacera y la hizo crecer rápidamente para darle más sombra a jonás esto alegró mucho a jonás pero por la siguiente mañana dios preparó un gusano el cual comió la calabacera y murió la vid luego dios envió un recio viento solano y el sol hirió a jonás de modo que se desmayaba por el calor dijo jonás por favor dios mejor es para mí morir que vivir dios le preguntó tienes razón en enojarte sobre lo de la calabacera jonás dijo claro estoy tan enojado que quisiera morir dijo dios tuviste lástima de una calabacera que no plantaste ni hiciste crecer y que salió una noche y murió a la siguiente sí y no debo yo sentir lástima por la gran ciudad nínive en la que viven 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales también el poder de la palabra de dios es grande una vez que jonás obedeció a dios la ciudad grande y mala de nínive la capital de la poderosa nación de asiria se convirtió a dios en pocos días mikeas el libro de mikeas nos dice lo que es bueno y lo que dios exige que quiere dios que hagas que seas justo que ames la bondad y que te humilles ante tu dios mikeas predicó en los días de jotán acaz y esequías reyes de judá habló en contra a los dos países de israel y judá porque no hacían lo que dios quería nadie ayudaba a los pobres ni los trataban con bondad por eso tanto israel como judá habían de irse al cautiverio mikeas advirtió que cada acto de crueldad a otro era insulto a dios pero el mensaje de mikeas también brindaba nueva esperanza dijo que una pequeña parte de ellos sería el pueblo de dios y crecería en nación fuerte dios habla acerca de este pueblo la iglesia del nuevo testamento diciendo acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de dios será levantada sobre todo otro monte y el pueblo llegará a él la gente de toda nación dirá subamos al monte de dios y él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas porque de sión saldrá la ley y de jerusalén la palabra del señor él juzgará a todo pueblo martillarán sus espadas para asadones y nunca ensayarán más para la guerra este reino pacífico de dios no irá a la batalla ni tampoco obligará a nadie a ser miembro en aquel día dice dios yo reuniré a los cojos y a los abandonados haré de ellos una nación fuerte y reinaré sobre ellos para siempre en cuanto a ti pequeña Belén de ti me saldrá el que reinará en israel espiritual el eterno pastoreará su rebaño y será grande hasta los fines de la tierra miqueas profetizaba del cristo que vendría este nacería en Belén sería rey y reinaría en justicia para siempre Nahum el libro de Nahum describió la destrucción de Nínive antes de que ocurriera esta profecía nos da una prueba más de que la biblia fue escrita por Dios porque esta profecía se hizo cuando Asiria era la nación más poderosa y temida del mundo Dios pronunció condena y destrucción sobre ella ella podía defenderse contra otras naciones pero no contra Dios Nahum fue profeta de Elcos posiblemente en Judá vivió al mismo tiempo que Sofonías como 150 años después de Jonás Jonás llamó al pueblo de Nínive a arrepentirse y lo hicieron pero más tarde la ciudad de Nínive y la nación de Asiria se hicieron demasiado orgullosas y arrogantes para arrepentirse Dios envió a Nahum a Nínive para decirles que los destruiría aunque son una nación poderosa aún así serán talados y pasarán las puertas del río se abren y el palacio es destruido la historia nos demuestra que todas las profecías del libro de Nahum se cumplieron Nínive la capital de Asiria estaba situada donde el río Coser se une con el río Tigris la ciudad era grande unas 60 millas alrededor sus muros eran 100 pies de alto y sus puertas suficiente anchas para que pasaran tres carros al mismo tiempo lado a lado los palacios de Nínive fueron construidos sobre plataformas artificiales hechas de ladrillo o de tierra y chatarra por ser secados en el sol y no en horno los ladrillos se deshacían en el agua la ciudad fue considerada inconquistable hasta que Dios usara el río contra ella los babilonios sitiaron la ciudad de Nínive durante dos años sin lograr nada en el tercer año del asedio el río Coser se desbordaba por fuertes lluvias y fluía más velozmente luego sus torrentes arrasaron parte de la muralla de Nínive dejando una abertura por la cual el ejército atacante marchó confiados adentro de las murallas de Nínive los asirios celebraban una fiesta estaban demasiado borrachos para luchar cuando los babilonios entraron en la ciudad de noche el fundamento del palacio se disolvió en el diluvio dándose cuenta de que el desastre había vencido su ciudad el rey reunió a sus oficiales y los asesinó junto con sí mismo Nínive fue destruida alrededor del año 612 antes de Jesucristo y nunca fue reconstruida Dios juzgará con justicia a las naciones malas Habacuc el libro de Habacuc explica cómo Dios trabaja privadamente en formas que nos cuestan creer Habacuc predicó durante los días de Josías rey de Judá en aquellos días predicaban también Jeremías y Sofonías Habacuc veía todo lo malo que los judíos hacían el uno al otro los poderosos abusaban de la justicia de modo que sufría la gente justa Habacuc le hizo una pregunta a Dios hasta cuándo oh Dios dejarás impune esta maldad cómo puedes permitir tanta violencia e injusticia Dios le contestó a Habacuc diciendo mira entre las naciones y asómbrate porque hago en tus días una obra que no creerás cuando yo te diga porque estoy por tomar acción estoy levantando a los caldeos los babilonios aquella nación terrible y veloz sus caballos son más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos vuelan como águilas que se apresuran a devorar recogen cautivos como arena vienen ellos y muy pronto esta no fue la respuesta que Habacuc esperaba oír los judíos eran malos pero ni por cerca tan malos como los caldeos dijo cómo puedes oh Dios siendo puro callarte cuando el impío destruye al más justo que él dijo Dios destruiré la mala nación de Babilonia después de haberla usado para castigar a mi pueblo a los babilonios será hecha la violencia que ellos han hecho a otros pero el justo por su fe vivirá Dios hace muchas obras que son más allá de la mente humana las naciones pecadoras siempre serán castigadas pero conforme al calendario de Dios no el nuestro Dios usará una nación para castigar a otra y mientras tanto protege al justo a veces solo nos queda esperar el resultado final para saberlo Dios da una lista de cinco hayes que pronunció sobre los caldeos uno hay del que se hace rico robando a los demás dos hay del que recibe ganancia deshonesta para su casa pecando todo el tiempo contra su alma tres hay del que edifica una ciudad con sangre derramada y que funda una aldea con violencia cuatro hay del que emborracha a su prójimo con el vino del poder y que destruye la dignidad y la tierra de Dios cinco hay del que hace un ídolo y lo adora que dice a la madera despiértate y a la piedra muda levántate te enseñará alguna cosa mira cubierto está de oro y plata pero no hay aliento de vida en él pero yo Dios vivo en mi santo templo calle delante de mí toda la tierra por fin Habacuc se dio cuenta de que la historia está en las manos de Dios ahora entiende que Dios controla el universo y que Dios realiza su propio propósito en su propio tiempo Habacuc terminó su libro con firme confianza en el cuidado de Dios yo me gozaré en el Dios de mi salvación Sofonías Sofonías era tataranieto de Ezequías rey de Judá predicó durante los días del rey Josías Sofonías mantenía en alto la brillante luz de la verdad de Dios y exponía la maldad y la idolatría de Judá advirtió que Jerusalén sería destruida por haberse rebelado contra Dios dijo Dios destruiré todas las cosas de sobre la faz de la tierra hombre y bestia aves y peces raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra y cortaré a Jerusalén a Judá y a todos los que adoran a Baal silencio el día de Jehová está cerca esta declaración mostró que la destrucción de Jerusalén vendría pronto después Sofonías anunció el castigo de Dios para las cinco naciones que adoraban a ídolos Filistea Moab Amón Etiopía y Asiria por su orgullo y también por burlarse de los seguidores de Dios Dios dijo que el Pelícano y el Erizo vivirían en Níneve la capital de Asiria esta es la ciudad alegre que vivía confiadamente la que decía en su corazón yo y no hay otra más que yo una vez que se haya convertido en desolación cualquiera que pasare junto a ella se burlará el profeta concluyó su libro con un mensaje de esperanza los que eran humildes y que obedecían a Dios estuvieran seguros Dios cuidaría de su pueblo justo y les quitaría sus enemigos Dios estaría en medio de ellos y no temerían más desastres esto anunciaba el reinado de Cristo en el cielo cuando la adoración espiritual ya no dependería del lugar o de ubicación sino de la presencia de Dios Ajeo cuando los israelitas volvieron a Jerusalén después de 70 años de cautiverio en Babilonia pensaban primero en reconstruir el templo comenzaron la reconstrucción pero fueron impedidos por sus enemigos se desanimaban y dejaron el trabajo durante unos 15 años no fue hecho nada a Ajeo Dios le dio un mensaje para los israelitas no ponéis a Dios primero en vuestras vidas si la obra de Dios necesita ser hecha debe hacerse ya pero gastáis vuestro tiempo y vuestras riquezas edificando casas propias dejando el templo de Dios en ruinas reconstruid el templo y Dios bendecirá vuestros otros proyectos poned a Dios primero si no mucho plantáis pero poco cosecháis coméis pero no lo suficiente bebéis pero seguís con sed os vestís pero no os calentáis ganáis salario para poner en una bolsa rota perdiendo lo que tenéis la gente escuchó el mensaje de Dios y comenzó a trabajar en el templo de nuevo lo terminaron en cuatro años la predicación de Ajeo animó a la gente a trabajar porque en todo lo que enseñaba decía esto es lo que dice Dios cuando Dios habla es importante escuchar y obedecer cuando una obra de Dios nos toca hacer el momento para hacerlo es ahora el templo nuevo fue mucho más pequeño que el templo de Salomón para los que recordaban el templo viejo el nuevo parecía como nada en comparación Ajeo le dijo al pueblo el templo nuevo tendrá más gloria que el viejo y en este lugar Dios dará paz Zacarías el libro de Zacarías está lleno de visiones imágenes físicas que representan a Jesús y su reino espiritual la iglesia Zacarías predicaba al mismo tiempo que Esdras y Ajeo llegó a Jerusalén desde Babilonia junto con Zorobabel en el año 536 antes de Jesucristo era nieto de Ido tanto profeta como sacerdote Zacarías amonestó al pueblo que deben arrepentirse y no ser como sus padres sus padres ni oían ni obedecían cuando Dios dijo volveos a mí y dejad de hacer el mal en la primera visión de este libro Zacarías vio a un hombre montado sobre un caballo rojo el cual estaba en un bosque de mirtos detrás de él había caballos de rojo de overo y de blanco habían recorrido toda la tierra y la hallaron en paz en ese momento cuando Zacarías le preguntó a un ángel qué significaba dijo este Dios siempre observa las naciones disgustado con ellos Dios ha regresado a Jerusalén y le da su cuidado especial a su pueblo la segunda visión era de cuatro cuernos y cuatro herreros Zacarías le preguntó al ángel qué son estos el ángel dijo los cuernos son las naciones que dispersaron a Judá y a Israel los herreros han llegado a destruir los cuernos y a esas naciones esto quiere decir que Dios quebranta el poder de sus enemigos Zacarías vio una tercera visión un hombre con un cordel de medir el hombre dijo voy a medir a Jerusalén el ángel dijo Jerusalén se expandirá hasta los cuatro vientos bajo la protección de Dios en aquel día en tiempo del nuevo testamento muchas naciones se unirán a Dios serán su pueblo y él vivirá en medio de ellos la cuarta visión fue de la corte del sumo sacerdote Josué Josué estaba vestido de ropa sucia delante de un ángel la ropa sucia representaba el pecado del pueblo Satanás estaba para acusar a Josué pero fue reprendido el ángel tomó la ropa sucia y le dio a Josué ropa limpia y blanca un turbante limpio fue puesto sobre su cabeza el sumo sacerdote Josué representaba a Jesús el cual quitaría el pecado del pueblo la quinta visión fue de un candelero de oro puro con siete lámparas y un depósito encima dos olivos estaban allí uno a cada lado el ángel dijo los olivos son los que están delante de Dios la sexta visión fue de un enorme rollo volante seguía a los pecadores a donde anduvieran limpiando el pecado de la tierra la séptima visión fue de una mujer en un efa abandonando el país esto mostró que el pecado había de ser removido de la tierra la octava visión fue de cuatro carros que salían de entre dos montes de bronce jalaban el primer carro caballos rojos el segundo negros el tercero blancos y el cuarto pintos dijo el ángel estos son los cuatro vientos de los cielos que salen del trono de Dios para juzgar a las naciones entonces dijo Dios corona la cabeza del sumo sacerdote José diciendo he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo brotará y edificará el templo de Dios la iglesia y se sentará y dominará sobre su trono él será sacerdote sobre su trono en aquellos días muchos pueblos y naciones fuertes buscarán a Dios alégrate mucho hija de Jerusalén tu rey vendrá a ti humilde y cabalgando sobre un asno sobre el pollino de asna hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar hasta los fines de la tierra ellos invocarán mi nombre y yo les escucharé diré mi pueblo es y ellos dirán Jehová es mi Dios acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas Zacarías predice la muerte de Jesús diciendo mirarán a mí a quien traspasaron también dijo y me pagaron treinta piezas de plata y Dios dijo échalo al alfarero este hermoso precio con que me han apreciado así que tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al alfarero Malaquías Malaquías enseña que el ritual es importante en la religión pero no tan importante como la obediencia voluntaria con amor el último profeta del antiguo testamento Malaquías vivió al mismo tiempo que Nehemias hacía unos cien años que los judíos regresaron del cautiverio aunque eran bendecidos con la palabra de Dios la predicaban pero no la practicaban aguardaban la venida del Mesías prometido esperando que hiciera de Israel un gran reino mundial para gobernar esta tierra durante un periodo de años los judíos vacilaban entre el bien y el mal cuando fue escrito Malaquías el pueblo desobedecía a Dios los sacerdotes despreciaban a Dios lo irrespetaban al ofrecerle sacrificio de animales ciegos enfermos y cojos dijo Malaquías vosotros no ofreceríais al gobernador un regalo tan irrespetuoso como creéis entonces que Dios estuviera satisfecho con sus ofrendas siendo él un gran rey una religión barata no produce nada dice Dios prefiero que cerréis las puertas del templo antes que ofrezcáis sacrificios inútiles decís que es aburrido y fastidioso servirme por lo tanto no aceptaré vuestras ofrendas porque no me servís de buena gana os maldeciré porque los sacerdotes deberían decir la verdad con conocimiento para que el pueblo busque mi ley con ellos sin embargo vosotros hacéis tropezar a muchos os preguntáis por qué no acepto vuestras ofrendas una razón es que no habéis guardado los votos a vuestras esposas sino que las divorciasteis y os casasteis con extranjeras detesto el divorcio no traicionéis a vuestras esposas me habéis fastidiado con vuestras palabras y decís cómo hicimos esto lo habéis hecho al decir que cualquiera que hace el mal me agrada yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí quién podrá estar en pie cuando se manifieste afinará a los sacerdotes como plata pura y ofrecerán ofrendas justas cuando la justicia es nuevamente parte de la adoración vendré a vosotros otra vez juzgaré a los mentirosos y a los adúlteros y aquellos que oprimen a las viudas desde los días de vuestros padres no habéis guardado mis leyes robará el hombre a Dios me roban y siempre dicen en qué te hemos robado en diezmos y ofrendas vosotros y toda esta nación me habéis robado probadme en esto trae todos los diezmos para que haya alimento en mi casa y vosotros veréis lo que haré por causa de ello abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta en sobreabundancia también dejaré de enviar las cosas que destruyen sus riquezas el fruto de la vid ya no caerá antes de madurar todas las naciones obtendrán por bienaventurados porque seréis tierra deseable vosotros preguntáis cuando hemos hablado contra Dios cuando dices que es inútil servirme juzgaré entre los justos y los malos entre aquel que me sirve y el que no me sirve viene el día en que todos los soberbios y todos los malvados serán quemados y yo sanaré a los justos antes de aquel gran día enviaré al profeta Elías para volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia sus padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Malaquías cierra el antiguo testamento con la palabra maldición para advertir y para llamar al arrepentimiento también le dice al pueblo que espere la venida de uno como Elías Juan el Bautista el cual preparará el camino para Cristo y su glorioso reinado esto sucedió 400 años después Malaquías 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 Gracias por ver el video